En la ciudad de Chihuahua se realizó el foro Una jueza y un juez federal en tu vida, una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, un diálogo con la sociedad mexicana para que conozcan al Poder Judicial de la Federación y también para conocer de manera más directa sus necesidades y preocupaciones en materia de impartición de justicia federal. En esta cápsula queremos compartirles algunos de los testimonios de las personas que asistieron al encuentro. Acompáñenme. Y el que ustedes nos conozcan y puedan aquilatar lo que hacemos nos va a permitir también acercarnos a sus necesidades. Este esfuerzo no es un camino en un solo sentido, sino es un diálogo con la sociedad. Queremos que nos conozcan y queremos conocerlos. Queremos que sepan lo que hacemos y queremos también conocer de manera más directa cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones. En el encuentro con la sociedad civil, el doctor Miguel Carbonell explicó de manera sencilla y con un lenguaje accesible el quehacer del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial Federal es un órgano que resuelve con apego al marco jurídico. Su actuación está regida por la Constitución y las leyes y no hay ningún otro elemento a tomar en cuenta. Los jueces federales no responden a clamores populares, responden a lo que está probado y acreditado en juicio de conformidad con la Constitución y con las leyes. Todos los que trabajan en el Poder Judicial de la Federación saben que son servidoras y servidores públicos y esto implica que dan un servicio al público y tienen que atender a los usuarios del sistema de justicia federal. En Chihuahua se presentaron cuatro sentencias que protegen derechos humanos. Entre los casos resueltos por las y los juzgadores federales del 17º Circuito, destaca el amparo otorgado a una familia para garantizar su acceso al agua potable. Recibía el agua potable en su domicilio a través de un sistema de pipas, a través de un sistema de pipas, pero había un problema. ¿Cada cuándo pasaba la pipa a repartir el agua? Cada 15 días. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que estas personas tenían que tener almacenada una cantidad de agua suficiente para que les durara durante 15 días con el riesgo de que el agua se contaminara conforme pasaban los días. El Juzgado Estrito dicta una resolución en la que dice, uno, en efecto, el derecho al agua es un derecho humano. Dos, el Estado tiene que garantizarlo. Tres, se ordena, esto es fantástico. Se ordena que la pipa pase todos los días. Todos los días. Y se le provea a esta familia de agua potable en cantidad suficiente. Las organizaciones de la sociedad civil destacaron la importancia de conocer el impacto que tienen en sus vidas las sentencias del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Juan de Dios Loya, represento una asociación civil que trabaja precisamente en la zona de Tarahumara. Y a mí me parece muy interesante este ejercicio de acercamiento del Poder Judicial con la sociedad civil. Los casos que se presentaron pues están adecuados, son temas sociales, básicamente los cuatro que se presentaron. Y a mí el del agua se me hace muy interesante porque nosotros trabajamos en el desarrollo comunitario en cuatro municipios de la sierra y básicamente con Rarámuris. Y el problema del agua es muy fuerte en la sierra, nosotros ahorita estamos trabajando mucho en cosechas de agua. Estos foros tienen el propósito no solamente de dar a conocer lo que se hace desde el Poder Judicial de la Federación, sino también el de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil para tener una retroalimentación que permita mejorar el trabajo de impartir justicia en el país. En Chihuahua asistieron organizaciones civiles que trabajan con personas migrantes y comunidades indígenas. Mi nombre es Efraín Rodelas Bustillos, soy presidente de Unidos por el Desarrollo Social de Chihuahua AC. Es una organización que trabaja con proyectos para combatir la pobreza en la niñez y la juventud chihuahuense. Y también trabajamos con el tema de pueblos indígenas. Mi pregunta va sobre este tema. ¿Qué mecanismo, por ejemplo, somos activistas nosotros, ¿qué mecanismo podemos ayudar a construir hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ya sea ayudar a construir porque hasta hoy no lo conocemos. ¿Cómo acercar a los jueces, a las comunidades? ¿Cómo decirle al ministro presidente, señor Saldívar, cómo le hacemos para que vengas, comas con nosotros en nuestra mesa y podamos ver todos los sistemas de justicia que son nativos? Ahorita les llamaban usos y costumbres, ahora se les cambiaron el término a sistemas normativos. En el encuentro también participaron personas defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas de feminicidio. Sus testimonios dan cuenta de la violencia de género que enfrentan las mujeres en el país. Mi nombre es Norma Ledesma, soy fundadora y coordinadora general de una asociación aquí en Chihuahua que se llama Justicia para Nuestras Hijas. El próximo mes de marzo se cumplen 20 años de su fundación, que nace de la desaparición y el feminicidio de mi hija, Paloma Angélica Escobar Ledesma. En 2012 se emitieron nueve recomendaciones convertidas en 23 acciones. En el 2012 la Comisión Interamericana decide irse al informe de fondo y a la fecha, después del informe de fondo, el Estado todavía no puede cumplir con esas recomendaciones. Estos foros denominados una jueza y un juez federal en tu vida son una iniciativa inédita de acercamiento con la sociedad civil para conocer directamente sus preocupaciones y necesidades en materia de impartición de justicia. Recorrerán las 32 entidades del país. ¡Gracias!